Buenas noches Jesús, bienvenido. Buenas noches a todos, espero que hayan tenido un excelente día como ya les decía. Vamos a ver en qué nos encontramos en nuestro ciclo de estudio. Buenas noches Basanta, buenas noches HP que creo que es Karina. Vamos a ver y proyectar nuestro ciclo de estudio. Muy bien. Como ustedes ya saben, nuestro ciclo de estudio se compone de 10 sesiones donde todos los días vamos a estudiar un capítulo del libro del conductor. Nosotros comenzamos la primera semana, la primera semana tuvimos un día feriado, por lo tanto hoy viernes nos corresponde hacer una sesión doble que corresponde al tema de convivencia vial y al tema de usuarios vulnerables. Muy bien, así que justamente el de usuarios vulnerables es bastante importante ya que ahí vamos a hablar sobre el sistema de retención infantil. Muy bien, la próxima semana es normal. Todo de lunes a viernes, por supuesto que nos vamos a encontrar a las 21 horas. Les recuerdo a todos y a todas el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica. Realicen muchos test, muchos, muchos, muchos test. Ahí está la clave para poder aprobar el teórico del examen. Lean el libro, por supuesto, capítulo por capítulo. Yo siempre recomiendo un capítulo al día. Es lo mejor para no llenarse de información. Y por supuesto, participen de las clases. Con este método, ustedes de alguna forma, créanme que les va a ir súper bien. Nosotros siempre recomendamos en nuestra escuela, realicen muchos test. Ojalá más de cien test. Ojalá que en su plataforma lleguen sobre el 90%. Con aquello, ustedes podrían decir que ya están próximamente, en este caso, asegurados para poder dar un buen examen de hoy. Muy bien. Buenas noches a las personas que van llegando. Lucy Gil, buenas noches. Casa me dice, vamos, Clever. Sí, vamos que se puede. Claro que sí. Luis Machuca, buenas noches, Luis. Bienvenido. Vamos entonces a comenzar a estudiar. Entonces, sesión de día viernes, convivencia vial y también usuarios vulnerables. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Wilgens, buenas noches. Rosana, buenas noches. Vamos a ver entonces. Aquí está nuestra plataforma oficial, que es practicatest.cl. De aquí nosotros nos vamos a la sección de temarios. aquí nos vamos donde dice temario B y aquí están todos los capítulos del libro del conductor que nosotros estudiamos todos los días la metodología que yo ocupo es ir leyendo en este caso cada resumen y por supuesto ir explicando punto por punto vamos a ver entonces, nos vamos al que corresponde día de los primeros convivencia vial, ponemos leer temario y aquí está el tema que vamos a hablar, a comenzar a hablar comencemos entonces ¿qué vamos a aprender en esta unidad? vamos a hablar sobre la educación y seguridad vial cuáles son sus principales elementos junto con los riesgos más comunes en la conducción identificaremos los principales factores de riesgo para el conductor de un vehículo y definiremos en qué consiste la convivencia vial junto con las claves para mejorar un nivel adecuado en este de educación vial se traduce en una buena y verdadera convivencia vial entre los protagonistas de las vías y el espacio público conductores, peatones, pasajeros y usuarios de las vías son quienes tienen la responsabilidad de respetar los derechos y deberes propios de sí mismo y también de los demás aquí aparecen dos conceptos que es la educación vial y la seguridad vial estos conceptos aparecen juntos pero no significan lo mismo el primero de ellos es educación vial la educación vial consiste en desarrollar habilidades, actitudes centradas en los siguientes valores imprescindibles respeto a su vida y la de los demás solidaridad, comprensión, perdón y tolerancia estos valores de alguna forma no sirven para poder relacionarnos con otros recuerde siempre que usted no conduce solo usted conduce con mucha gente a su alrededor y hay muchas situaciones que usted tiene que resolver al momento de la conducción por lo tanto tenemos que fortalecer estos valores para poder tener una convivencia mucho más armónica entre todas las personas que por supuesto somos parte del tránsito por ello la educación vial es mucho más compleja que solo aprender un catálogo de señales y datos legales y estadísticos para la conducción sino que requiere de nuestra atención y compromiso es un aprendizaje global que se debe aplicar pues de ello puede depender nuestra vida y la del resto por otra parte ¿qué significa la seguridad vial? la seguridad vial tiene como objetivo principal eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito comenzando por minimizar su cantidad y consecuencias lamentablemente en la actualidad la seguridad vial se encuentra al debe ya que en vez de ir disminuyendo los siniestros esto ha ido en aumento para ellos tener lo importante es desarrollar una percepción real del riesgo normalmente los conductores tienen una percepción de riesgo bajo la realidad una visión subjetiva les hace creer que el riesgo es casi nulo entonces en resumen la educación vial habla en este caso sobre los valores que tenemos que tener todas las personas para poder convivir armónicamente con otros y la seguridad vial por otro lado tiene como objetivo eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito comenzando por minimizarlos ¿cuáles son los principales factores de riesgo? los principales factores de riesgo bueno al conducir siempre se corren riesgos un comportamiento incorrecto pone en riesgo la vida de los demás y la suya también algunos factores de riesgo importantes son ser inexperto imprudente y falta de formación como conductor les recuerdo que en nuestro país todavía no es obligatorio no es obligatorio hacer un curso para conducir por lo tanto hay muchas personas que en estos momentos están en la calle están en la calle conduciendo que tienen muy baja educación vial el número de siniestros de tránsito ha aumentado junto al constante crecimiento del parque automotriz nacional y mundial todos debemos colaborar para disminuir la siniestrabilidad por ello debemos limitar algunas creencias erróneas como solo a los demás les ocurren siniestros a mí no la verdad es que no es que a uno le vaya a pasar algo no pero sí tenemos que ser sumamente prudentes y tenemos que ser también conscientes que mi actuar sí afecta la conducción de otros también el 90% de los siniestros de tránsito con víctimas son producidos por fallas humanas o sea son culpa de las personas principalmente por la errónea percepción de riesgo de los conductores o sea creen que nunca les va a pasar nada y cometen algunas torpezas por inexperiencia muchas veces puede suceder con una percepción de riesgo objetiva se pueden crear se pueden cambiar estas creencias erróneas vamos a ver algunos factores de riesgo que solamente afectan en este caso al conductor ¿por qué el conductor? porque fíjese alcohol y drogas facultades de disminución disminuidas eso quiere decir ¿quién es el responsable de decidir si bebe o no bebe? es el conductor velocidad inadecuada es uno de los factores recurrentes en un cuarto de los siniestros con víctimas ¿quién es el responsable de aplicar velocidad al momento de la conducción? el conductor distracciones son una de las principales causas de siniestro ¿quién decide manipular el celular mientras conduce? el conductor fatiga, cansancio, sueños o violencia además de conducir en situación de estrés o consumo de fármacos recuerden que somos seres humanos no somos superhéroes la verdad es que es válido estar en el sueño es válido estar cansado claramente y en esos momentos tenemos que tener y ser responsables con la vida de alguna forma decidir en ese momento si estoy en condiciones de conducir o no muy bien convivencia vial buenas noches las personas que van llegando Ana María, buenas noches Watson, buenas noches Grady buenas noches por diversas razones como demostrar su habilidad al volante muchos conductores ponen en riesgo su vida y la de los demás con imprudentes conductas como por ejemplo circular exceso de velocidad adelantar en zonas no permitidas no respetar las señales del tránsito no respetar una luz roja del semáforo y no respetar un paso de peatones señalizado todas estas imprudencias no solamente son ilegales sino que atentan contra la convivencia vial y aumentan los riesgos de siniestros con víctimas además de quebrantar el principio de confianza básico de todos los usuarios de las vías que consiste en esperar que todos respeten las normas de convivencia y comportamiento vial por ejemplo si nosotros como peatones vamos a cruzar una calle nos vamos a un cruce esperamos que dé la luz roja para que los vehículos se detengan y nosotros podamos cruzar la calle en ese momento yo como peatón confío en que los vehículos en este caso los conductores se van a detener eso es un principio de confianza yo confío en gente que no conozco que van a respetar esa norma del tránsito ahora como conductor puede pasar yo puedo ir conduciendo súper bien a una velocidad adecuada voy conduciendo tranquila voy muy bien conduciendo y de repente aparece un peatón y llega y cruza la calle con una maniobra bien arriesgada y yo tengo que frenar de golpe para no atropellarlo a veces no se frena conductores que la verdad es que no alcanzan a frenar y se produce claramente un atropello pero eso también es un principio de confianza eso también es un principio de confianza porque yo confío como conductor que los peatones van a cruzar la calle donde se debe no en cualquier lugar muy bien y ojo que eso también nos demuestra una gran lección a todos nosotros nosotros además de ser conductores también somos peatones y también tenemos que respetar las normas del tránsito a eso se refiere en este caso al tema por supuesto de el principio de confianza fíjese en esta imagen dice convivencia vial ya y la convivencia vial se sustenta bajo tres pilares importantes que es la precaución el respeto y la solidaridad que claramente se van se ven demostrados en esta imagen que estamos viendo ahí donde hay peatones que están cruzando la calle en un lugar que sí deben cruzar y por supuesto vehículos que están detenidos correctamente donde deben estar muy bien perfecto el entorno vial buenas noches Edgardo buenas noches Nayaret Carlos Fonseca buenas noches el entorno vial las personas son las que componen el tránsito con la palabra tránsito pensamos en carreteras calles y autos sin embargo son personas quienes conducen y transitan por las vías por ello las personas son el tránsito ok en este caso nosotros cuando hablamos de la palabra tránsito siempre nos referimos a los autos a los vehículos la verdad es que el tránsito son las personas recuerden que los vehículos no se conducen solos es decir todos nosotros pues nos movemos juntos por las vías procurando una forma ordenada evitando siniestros basados en principios como la confianza el principio de confianza que ya explicamos si no pensáramos que los demás cumplirán las reglas en las vías no podríamos salir a la calle y eso es el principio de confianza es decir todos confiamos en que el resto va a respetar las normas en las vías ya sea el conductor el peatón u otro usuario el compromiso compromiso convivencia y educación vial es un compromiso con los demás que consiste en estar siempre conscientes que somos un integrante más en la circulación al lado de peatones y ciclistas que son los más vulnerables el entorno vial el entorno vial es un espacio de convivencia social de desarrollo humano que se centra en las vías donde circulan los vehículos y todos los usuarios de las vías como peatones y ciclistas el entorno vial en este caso es el espacio que nos rodea nosotros cuando salimos a la calle siempre vamos a hacer algo vamos a trabajar vamos a estudiar vamos a no sé a pasear ok entonces todo ese espacio que nosotros nos desenvolvemos se llama entorno vial ya que es un espacio de desarrollo humano ok precaución es un principio fundamental al conducir todos pueden cometer errores por ello se debe conducir de forma defensiva y preventiva ok respeto una palabra muy grande en todo momento una actitud segura responsable y tranquila es imprescindible al conducir aun cuando los demás tomen decisiones errores en este caso el respeto en que se enfoca principalmente en lo que es la conducción el libro del conductor en todo momento nos habla de seguridad nos habla de que conduzcamos de una manera tranquila que no nos apuremos que si alguien se equivoca fíjese que si alguien se equivoca yo tengo dos opciones o lo insulto y me voy a meter en una pelea recuerde que la violencia conlleva más violencia y voy de alguna forma a a exponer mi seguridad ok o de alguna forma espero que la persona resuelva el problema y continúo mi camino muy bien hay conductores muy imprudentes en las calles y de uno depende cuando uno ve que cometen imprudencia a uno le da rabia a mí me da rabia y digo pero cómo cómo hicieron eso cómo ese conductor no se detuvo en un paso peatonal siendo que hay personas que están esperando cruzar uno no lo entiende ya pero recuerde que en las calles ustedes se van a encontrar muchos tipos de conductores y de alguna forma también va en nosotros mismos cómo reaccionamos frente a esa situación solidaridad es la mejor virtud al conducir ayudar a los demás sin verlos como enemigos fíjese que el ayudar a los demás no solamente se trata de cambiar un neumático ya si una persona se le pinchó el neumático y lo voy a ayudar no solamente es eso ya hay cosas muy simples yo siempre cuento la historia del supermercado que yo cuando voy al supermercado y me tengo que integrar a la carretera voy saliendo del estacionamiento y me tengo que integrar a la carretera la carretera esa carretera en específico siempre hay mucho tránsito vehicular hay muchos conductores entonces qué pasa que ahí me quedo esperando mucho rato a que alguien me ayude o me deje pasar y siempre aparece un conductor amable que baja la velocidad y te hace así con la manito y te dice que pases eso es un acto solidario eso es un acto solidario muy bien entonces cuáles son las claves para la convivencia vial primero no conduzca enojado angustiado en malas condiciones físicas use el cinturón de seguridad y pida lo mismo a los ocupantes del vehículo y además utilice correctamente los sistemas de seguridad para niños conduzca siempre a la velocidad adecuada no se apure sea precavido con las condiciones climáticas y del camino mantenga una distancia prudente con los demás vehículos y usuarios respete siempre las normas del tránsito mantenga su vehículo en perfecto estado enfóquese en la conducción no se distraiga sea amable con los demás usuarios de la vía y recuerde siempre ver y ser visto estas son las claves para poder mantener una buena convivencia vial ok aquí llegamos al final de este cortito capítulo que es bastante fácil de comprender tenemos un video explicativo que está explicado por mí más abajo tenemos el test de la unidad que vamos a ver algunas preguntas al final de esta sesión les recuerdo que ahora nos vamos a otra sesión Watson me dice profe en estos 10 temas allí tienen todos que está en el libro del nuevo conductor o es parte de es una parte no más los 10 temas que nosotros tenemos en nuestra página son los en realidad son 9 temas Watson no son 10 son 9 temas del libro del conductor nosotros los tenemos en nuestra página ¿ya? ¿por qué no son 10? porque la sesión número 10 que nos hacemos nosotros se llama bonus examen práctico y hablamos del examen práctico no hablamos del libro del conductor ¿bien? entonces todo lo que ustedes encuentran aquí es un capítulo del libro del conductor ¿muy bien? vamos a ver entonces el siguiente capítulo que vamos a estudiar Johan profe hay quienes me recomiendan el dar el teórico y no repasar las respuestas que doy y otros sí ¿qué será mejor? ya que me quedé con la duda mira Watson yo te o sea Johan voy a poner primero la vámonos a usuarios vulnerables ahora leerte Mario Johan mira te cuento nosotros con la experiencia que tenemos en la escuela de conductores nos ha pasado que muchas personas contestan correctamente su examen cuando van a dar el teórico lo contestan correctamente y después como les queda tiempo se devuelven a corregir o a ver si les faltó algo a corregir y empiezan a cambiar las respuestas ese cambio que se hace créeme que a nadie le ha resultado nadie yo no conozco a nadie que se ha devuelto a cambiar las respuestas y han estado correctas al contrario fallan cuando se devuelven o dudan al momento de dudar el mejor consejo que te podemos dar es que cuando tú vayas a dar el examen te centres en la pregunta concéntrate muy bien léela tres veces marca la correcta y no te devuelvas a cambiarla después ya porque la verdad que según nuestra experiencia la verdad que nunca le ha resultado no sé si a alguien pero por lo menos a nuestros alumnos no les ha resultado ok pero no son todos los 190 páginas del libro Watson las que tenemos nosotros gracias por el consejo no hay problema Karen Watson los que nosotros tenemos en nuestra en nuestra página lo que tenemos en nuestra página que estamos estudiando ahora son resúmenes de cada capítulo no es el capítulo entero son resúmenes de cada capítulo pero son resúmenes súper súper completos muy bien gracias me quedó muy claro perfecto vámonos a usuarios vulnerables les recuerdo que aquí vamos a hablar ahora del sistema de retención infantil que en su examen vale doble puntaje que vamos a estudiar en usuarios vulnerables en esta unidad vamos a conocer los principales usuarios con los que nos podemos encontrar en las vías públicas vamos a profundizar en aquellos que son más vulnerables a sufrir un siniestro de tránsito como pueden ser las personas mayores los niños ciclistas o conductores de motocicletas vámonos a los primeros usuarios vulnerables que son los peatones ¿qué pasa en Chile? los atropellos corresponden al 15% de los siniestros de tránsito aproximadamente representan el 40% del total de fallecidos aproximadamente ¿qué es la zona de incertidumbre? significa que los movimientos de los peatones son los más difíciles de predecir es lo que yo les decía de antes con el tema del principio de confianza cuando uno por ejemplo va conduciendo súper bien y de repente aparece un peatón de la nada y cruza la calle y tú tienes que frenar a eso se le llama zona de incertidumbre ¿ok? ¿cuáles son las infracciones más comunes de los peatones? descender sorpresivamente a la calzada como ya les decía cruzar de manera indebida sin respetar los semáforos o usar pasos peatonares o pasarelas como conductor debe estar siempre alerta y anticiparse actuando con precaución ante posibles infracciones de los peatones disminuyendo la velocidad al acercarse a los pasos de seca reduciendo la velocidad cerca de buses y transporte público siendo considerado con los peatones en zonas como áreas comerciales zonas rurales paradas de buses y centros educacionales entre otros teniendo esta atención especial ante personas ebrias que nos pueden sorprender de repente descendiendo la calzada ¿verdad? tomando en cuenta que cada peatón puede tener lesiones a la visión al oído o dificultades para desplazarse como conductor siempre tenemos que estar alerta a todo esto ¿qué pasa con los peatones de edad avanzada? debido a sus características particulares pueden actuar de forma imprevista y correr riesgo de siniestros principalmente debido a que ruidos altos y diversos en el ambiente que puede causar confusión su dificultad para calcular la velocidad de los vehículos menor movilidad reacciones más lentas dificultad para distinguir colores del semáforo y ellos necesitan atención que esto es pregunta de examen cuatro segundos más que un joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho auriculares y celulares esto tiene que ver con los peatones cada vez dice acá vemos más usuarios en las vías aislándose acústicamente al utilizar los auriculares con música en bicicleta o como peatón en ambos casos todos los conductores deben estar atentos a estas imprudencias inicialmente bajando la velocidad y tomando especial atención a dichos usuarios cuando veamos peatones en este caso que van circulando hablando por celular o con audífonos como conductores tenemos que estar alerta porque es muy probable que vayan muy distraídos y que de alguna forma pueda suceder algo pero hay que poner atención frente a esto cuando uno transita por la calle como peatón tiene que poner mucha atención con esto porque fíjate que no es casualidad que tengamos cinco sentidos y si anulamos un sentido por supuesto que estamos quitando también un sistema de protección de nuestro cuerpo así que también tenemos que tener mucha atención vámonos con los niños que son otros usuarios vulnerables naturalmente los niños juegan y cuando lo hacen cerca de vías o calles y sobre todo cuando cruzan intempestivamente pueden sufrir siniestros siempre se debe tomar en cuenta que usted como conductor siempre tiene que estar preparado y es quien tiene el conocimiento para evitar siniestros no los niños cuando hay un niño en la calle es una señal de alerta usted debe ser previsor los niños no pueden ser la causa de los siniestros en este caso cuando veamos niños en la calle lo primero que hay que hacer es bajar la velocidad de inmediato ya que en este caso claramente los que tenemos que poner precaución somos los que vamos conduciendo los niños en este caso muchas veces actúan de manera instintiva ellos actúan de manera natural e instintiva por lo tanto muchos niños a veces no tienen sentido o noción de acciones seguras por lo tanto hay que tener cuidado ¿qué hacer ante la presencia de niños en la vida? buenas noches iPhone de Fanery no te preocupes recuerda que la clase queda grabada así que la puede realizar después ¿qué hacer ante la presencia de niños en la vía? disminuya la velocidad y deténgase si es necesario en áreas residenciales especialmente con niños jugando cuando hay niños descendiendo de los vehículos en zonas de establecimientos educacionales cerca de vehículos de transporte escolar cerca de lugares donde venden golosinas o cosas de interés de niños hay que bajar la velocidad considerablemente y detenernos si es necesario ¿qué determina la seguridad y el autocuidado de los niños en las vías y sus cercanías? existen cuatro variables atención que esto es pregunta de examen cuatro variables que determinan la seguridad de los niños ¿cuál es la primera? la estatura ¿por qué? porque son más bajos que un adulto por lo tanto se ven menos la segunda es la vista el libro del conductor dice que la vista no está completamente desarrollada hasta los 15 años por ello su campo visual es ilimitado ¿ok? por ello su campo visual es ilimitado efectivamente hay órganos que se terminan de desarrollar ya con la adolescencia pero en este caso no es que los niños no vean los niños sí ven lo que sucede también es que los niños son súper curiosos entonces los niños están mirando para todos lados miran nuevas formas nuevos colores nuevos lugares nuevas personas por lo tanto también la vista es un factor o es una variable que determina la seguridad la tercera variable es las acciones ¿por qué? porque sus acciones son más impulsivas es decir siguen decisiones espontáneas normalmente dirigidas por juego o por miedo la cuarta variable son las capacidades ¿a qué se refiere con eso? que ellos no son capaces de dimensionar la peligrosidad del tránsito en las vías fíjese que aproximadamente entre los 9 a 12 años comienzan a ser relativamente seguros en el tránsito ¿qué quiere decir esto? las capacidades los niños de alguna forma como ya les decía actúan de forma natural e instintiva ¿ok? muchas veces ellos no sé se les arranca la pelota y se van detrás de la pelota sin importar quién venga ¿ok? por lo tanto tenemos que tener cuidado con eso muy bien obviamente también el autocuidado también es una un sentido de seguridad que también se educa los adultos también tenemos que educar a los niños para que ellos tengan autocuidado cuando salen por supuesto a la calle ¿ok? ¿qué nos dicen las estadísticas? nos dicen que en Chile fallecieron 760 niños y adolescentes menores de 12 años en los últimos 10 años el 49% murió en calidad de pasajero 49.500 resultaron lesionados vamos a ver buenas noches Watson perdón se fue el teclado del compu perfecto Mariane me dice hace muchos años en el pasaje de mi casa un furgón escolar llegó a buscar unos vecinos lamentablemente del otro lado un pequeño se metió bajo el furgón tras una pelota el conductor no se dio cuenta y avanzó aplastando al pequeño fue terrible wow claro que fue terrible pues Mariane terrible claramente entonces efectivamente cuando uno circula por villas pasajes condominios lugares donde hay muchas muchos sectores residenciales donde hay muchas casas tenemos que circular a baja velocidad porque puede salir un niño de cualquier casa así que a baja velocidad Carlos Richard buenos días buenos días Carlos buenas noches si hoy día estoy acá a las 21 horas me ha tocado a veces hacer clases a las 11 de la mañana pero hoy día estoy a las 21 horas ok continuamos entonces dice acá los niños en el automóvil y ponga mucha atención desde ahora porque todo lo que viene ahora en su examen vale doble puntaje el traslado de niños en el vehículo es desafiante y complejo por ello toma en cuenta que es su responsabilidad el uso correcto de los sistemas de retención infantil los siniestros de tránsito son una de las mayores causas de muerte prematura en niños en países de América Latina y el Caribe ¿qué son los sistemas de retención infantil? vamos a ver Michelle Pérez me dice en el 2018 sufrí un accidente una colisión múltiple de vehículos se había puesto a llover recién mi hija de 3 años iba en su silla y salvó ilesa mira excelente mira muy malo lo que te pasó pero créeme que lo que nos estás contando es súper es de mucho aprendizaje ya porque justo vamos a hablar de eso gracias Michelle ¿qué son los sistemas de retención infantil? son dispositivos diseñados para el traslado de niños al interior del vehículo de forma segura en todo tipo de viaje el uso del sistema de retención infantil deben usarse desde el primer viaje de los niños al nacer hasta que puedan usar el cinturón de seguridad esto es desde los 0 años desde que el niño o niña sale de la clínica guagüita tiene desde ese momento ya tiene que ir en estas especies de huevitos que se les llaman que es para los bebés ya tiene que ir en su primer sistema de retención infantil el uso incorrecto del cinturón de seguridad causa lesiones importantes en los órganos ubicados en la zona abdominal como el hígado intestino vejiga y riñones Watson ¿cómo nos recomienda profe estudiar el libro? porque son muchos es mejor hacer más test o leer todo el libro ya Watson déjame terminar el capítulo y al final vamos a hacer algunas recomendaciones ¿ya? para no cambiar eso Coque pregunta vamos a ver del sistema de retención infantil me dice uno si el copiloto no usa cinturón de seguridad el parte va para el conductor ¿ya? si trabajo como Uber y me toca llevar una madre con su hijo pequeño y si llegamos a tener un accidente ¿sería mi responsabilidad el niño? sí si un amigo me presta el auto y tengo que llevar por ejemplo a su hijo y ellos no tienen silla la multa sería para mí sí ya Coque el copiloto no usa cinturón de seguridad el parte es para el conductor mira con respecto al uso al uso del cinturón de seguridad en este caso con respecto al cinturón de seguridad por lo que por lo que recuerdo el parte es para la persona que no lo lleva ¿ya? con respecto al sistema de retención infantil si tú no llevas el sistema de retención infantil el parte es para el conductor ¿ya? el parte es para el conductor si es que estamos a ver estamos hablando de una persona con cinturón de seguridad y el sistema de retención de infantil es para otra cosa ¿ya? si trabajo como Uber ¿me toca llevar una madre con su hijo pequeño si llegamos a tener un accidente ¿sería mi responsabilidad el niño? sí ah Uber todos estos sistemas Uber taxi etcétera están exentos de sistema de retención infantil existen algunas algunos servicios que tienen sistema de retención infantil hay algunos parece que Didi tiene sistema tú puedes llamar uno y te llega un vehículo con sistema de retención infantil eso también es decisión de la persona que contrata el servicio si yo tengo un hijo chico voy a contratar un servicio con sistema de retención infantil si no lo contrato ya es mi responsabilidad como adulto si un amigo me presta el auto y tengo que llevar a su hijo ellos no tienen silla la multa sería para mí sí para ti para la persona que va conduciendo para el conductor es para el conductor el responsable de llevar el sistema de retención infantil es el conductor independiente del parentesco que tenga ya con la persona vamos a ver por qué es tan importante utilizar correctamente los sistemas de retención infantil primero porque disminuyen riesgos de daños y lesiones y esto va obligados a la obligatoriedad de su uso atención con estos años y con estas fechas que son preguntas seguras de examen desde el 2006 se volvió obligatorio el traslado de niños en sistema de retención infantil desde el 2006 en marzo del 2016 aumentaron sus exigencias ¿a qué aumentaron? se prohibió el traslado de menores de 12 años de edad en los asientos delanteros de los vehículos debiendo ser transportados en el asiento trasero excepto en vehículos de cabina simple los vehículos de cabina simple son aquellos vehículos que va el conductor y un acompañante y no tienen más asiento ¿ok? a eso se refiere siempre utilizar algún sistema de retención infantil adecuado a su peso talla y edad solo cuando les quede bien ajustado utilice el cinturón de seguridad ¿bien? perfecto entonces a estas exigencias 10 años después en el 2016 aumentó para el uso del sistema de retención infantil vamos a ver cómo se usa correctamente el cinturón de seguridad en este caso para los niños principalmente el cinturón debe pasar por la mitad del hombro y el pecho la banda inferior debe estar bien ajustada sobre la parte superior de los muslos y no debe quedar sobre el abdomen el niño o niña debe sentarse apoyando completamente la espalda en el respaldo del asiento los pies deben apoyarse completamente en el piso del vehículo el niño o niña en este caso aún tiene que usar butaca o alzador en este caso si el niño o niña ya lo pudiste sacar de la silla porque ya cumplió con las condiciones físicas para sacarlo de ahí pero tú lo sientas en el vehículo y todavía el cinturón le pasa por la cara o por el cuello le pones este cojín que se ajusta al asiento que se llama alzador para que el niño el cinturón en este caso quede bien puesto entonces cuando tiene que usar butaca o alzador cuando el cinturón pasa por el cuello o cuando el cinturón pasa por la cara ¿qué nos dice la ley? ¿qué pasa? Mariane dice usa el libro toma apuntes con un marcador ve anotando lo que dice la profe más relevante gracias Mariane y qué buen consejo muy bien ¿qué nos dice la ley? la ley nos dice que hasta los 9 años un niño tiene que ir en un sistema de retención infantil y hasta los 12 años tiene que ir sentado atrás con cinturón de seguridad ahora ¿qué pasa en el caso que el niño o niña tenga no sé 8 años pero ya está bien grandecito y no cabe en la silla ya no cabe en la silla porque ya creció ¿qué pasa en ese caso? pero tiene 8 años pero la ley dice que hasta los 9 en ese caso tenemos que tenemos que saber que la ley por supuesto tiene una variación para este caso por supuesto que es obligatorio trasladar niños en sistema de retención infantil pero fíjese aquí hay una pequeña flexibilidad de una estatura menor o igual a 1.35 centímetros y 33 kilogramos de peso lo que quiere decir que si su hijo tiene 7 años y ya mide 1 metro 40 y pesa 40 kilos y ya el cinturón le queda perfecto usted si lo puede sacar del sistema de retención infantil ya lo puede sacar ok porque la ley lo permite pero si su hijo tiene 9 años y todavía mide 1.33 centímetros y pesa 33 kilogramos de peso todavía tendría que ir en el sistema de retención infantil muy bien entonces hay que cumplir también con esta especificación de alguna forma que habla sobre la contextura física y que nos puede permitir sacar antes al niño de esta silla para auto muy bien por supuesto hay niños que a los 8 años ya son súper grandes entonces en este caso tenemos que tener consideración ¿verdad? ¿qué tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a elegir o vamos a comprar un sistema de retención infantil? peso, altura y edad del niño por supuesto tiene que ser acorde a su etapa de desarrollo características del vehículo si su vehículo es pequeño no tiene por qué comprar una tremenda silla ¿ok? hay sillas que de alguna forma se van a ajustar para poder ocupar un asiento de su vehículo ¿muy bien? entonces tengo que comprar una silla que sea acorde con el modelo de mi vehículo características de los pasajeros en este caso si usted tiene tres hijos y uno de ellos va en sistema de retención infantil y los otros dos todavía no cumplen los doce años y tienen que ir sentados atrás pero sin sistema de retención infantil ellos tienen que ir con su cinturón de seguridad acomodado correctamente ¿muy bien? no en este caso tengo que tener consideración por la cantidad de pasajeros que llevo en el auto y la silla para auto en este caso no tiene que entorpecer el sistema de seguridad para las otras personas eso es muy importante debe ser de fácil instalación ya se debe seleccionar un sistema acorde también al modelo de mi vehículo estos se llaman según el sistema de anclaje ISOFIX latch y cinturón de seguridad ¿cómo se ancla la silla? puede ser con unas correas que pasan por arriba otras que pasan por abajo o con el mismo cinturón de seguridad pero para eso usted tiene que saber por supuesto que es lo mejor para su vehículo y por supuesto tiene que tener normas reconocidas tiene que estar certificado con una etiqueta de color amarillo que dice que la silla tiene la certificación para proteger al niño o niña frente a un cimiento muy bien todo esto tenemos que tomar en cuenta al elegir este sistema de retención infantil antes de pasar a los ciclistas por ejemplo ¿de quién es responsabilidad el uso del sistema de retención infantil? del conductor independiente de quién sea si es el abuelo el tío el primo el hermano el vecino etcétera otra cosa ¿hasta qué edad los niños pueden ir girados hacia atrás mirando hacia atrás según la ley? la ley dice que los niños debiesen ir mirando hacia atrás en su sistema de retención infantil hasta los cuatro años pero también sabemos que a los cuatro años los niños ya están bastante grandes porque los pies empiezan a tocar en la pared ya del asiento y ya la posición queda súper incómoda entonces la ley dice que los niños debiesen ir girados mirando hacia atrás hasta que la posición les quede incómoda por lo tanto usted lo puede girar antes de los cuatro años cuando ya la posición no es cómoda para el niño muy bien perfecto nos vamos ahora con los ciclistas otros usuarios vulnerables los ciclistas al igual que los conductores deben conocer y respetar la norma de tránsito pues cada bicicleta debe considerarse como un vehículo en las vías el uso de casco disminuye las posibilidades de sufrir daños graves en caso de un atropello un ciclista con casco puede salvar su vida por normativa ¿qué precauciones tenemos que tener los conductores? por favor acá voy a contestar una pregunta que no leí creo que la pasé hay una persona que me está preguntando Nelson disculpa Nelson ¿cuál es la multa por no utilizar el sistema de retención infantil? aquí la tenemos se sanciona como una falta gravísima y la multa es de 1,5 a 3 UTM y la suspensión de la licencia de conductor de 5 a 45 días ¿quién establece esta suspensión de licencia? por supuesto que en este caso un juez ¿muy bien? estábamos con los ciclistas ¿en qué precauciones tengo que tener cuando hayan ciclistas en la vía? por normativa cuando pase cerca de un ciclista debe tomar una distancia de al menos 1,5 metros pues el ciclista puede tambalear especialmente con viento fuerte o en condiciones climáticas adversas siempre deberá estar atento a los movimientos de los ciclistas pues pueden entrar en la vía de forma intempestiva en general los ciclistas no ocupan espejo retrovisor no adelante a los ciclistas en cruces sobre todo si usted doblará a la derecha mejor se dales el paso los ciclistas pueden utilizar los pasos peatonales la mayoría de las veces deberán bajar de sus bicicletas y pasar caminando ¿muy bien? tenga especial cuidado con los ciclistas pues muchos no utilizan los reflectantes y luces necesarias la distancia mínima para poder adelantar los ciclistas es de 1,5 metros tal como lo está mostrando la imagen y llegamos al último tema al último contenido de este tema ¿cuáles son otros usuarios vulnerables? los vehículos a tracción animal ante la presencia de vehículos a tracción animal en la vía siempre reduzca la velocidad ante vehículos de tracción animal no se acerque demasiado y adelante solo si es posible mantenga siempre una buena distancia lateral pues el animal se puede asustar y actuar de forma intempestiva no haga señales luminosas ni acústicas pues pueden alterar a él o los animales de un vehículo o traslado de ellos siempre mantenga mayor atención en zonas rurales donde es más probable encontrar vehículos de tracción animal recuerde que en este caso bajar la velocidad en este caso tratar de no hacer señales luminosas ni acústicas ya que recuerde en este caso los animalitos ya están fuera de su hábitat muchos de ellos van bastante estresados ya ¿qué pasa con los conductores? los scooters ¿dónde deben circular? Carlos Richard me dice esa es una gran pregunta porque todavía no existe una regulación del tema de los scooters ya por lo menos el libro del conductor no las tiene ya todavía los scooters no son considerados como usuarios vulnerables muy bien todavía no aparecen en el libro entonces en este caso no les va a aparecer ninguna pregunta del scooter en el examen porque todavía no aparece en el libro del conductor como un usuario vulnerable ahora yo entiendo que los scooters debiesen circular por ciclovías ¿ok? no debiesen circular ni por veredas ni por calles en este caso porque las calles tampoco son para los scooters y las veredas son para los peatones por lo tanto todavía no se establece o se regula principalmente por donde realmente debiesen conducir ¿ok? lo más cómodo yo he visto scooters circular generalmente por el borde de la calle que es muy peligroso ya pero ellos debiesen ir también con casco debiesen ir con chaleco reflectante que muchos no cumplen tampoco muy bien igual que los ciclistas así que Carlos todavía yo por lo menos no 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 desconozco no sé si alguno de ustedes conoce la parte si todavía esto está regulado pero hasta donde yo sé todavía no tiene una regulación estamos hablando de conductores de edad avanzada en general los conductores de edad avanzada son prudentes y experimentados sin embargo se debe tomar en cuenta algunos elementos que pueden afectar la conducción pérdida de fuerza al momento de frenar peor manejo del volante disminución de la capacidad para mantener la tensión procesamiento más lento de la información de la vía aumento en el tiempo de reacción es importante no presionarlos a actuar en este caso las personas más mayores que van conduciendo debiesen tener en este caso su licencia al día y debiesen tener las facultades para conducir muchos de ellos quizás no han renovado su licencia hay personas que conducen sin licencia por lo tanto mucho mucho cuidado tratar de no presionarlos y dejarlos que conduzcan de manera tranquila ¿ya? motociclistas la gran mayoría de siniestros de tránsito en este medio de transporte en constante crecimiento de uso tiene un resultado fatal para los conductores debido a las características del vehículo las probabilidades de muerte en siniestro de tránsito con otros vehículos en otros vehículos como automóviles automóviles disminuyen notoriamente las colisiones con motociclistas son más comunes atención que estos preguntas de examen en cruces e intersecciones a altas velocidades es muy difícil percibir a estos vehículos siempre tenga especial cuidado con las motocicletas pues son pequeñas y difíciles de visualizar recuerden que los conductores tenemos el famoso punto ciego por lo tanto tenemos que tener mucha mucha precaución y por último tenemos los triciclos motorizados de carga que son los famosos toritos ¿ok? estos vehículos se han hecho cada vez más utilizados en nuestro país es muy importante tomar resguardos ante su presencia en las vías siempre disminuye a la velocidad y adelante con precaución normalmente estos vehículos no superan los 45 kilómetros por hora preocúpese de mantener una buena distancia lateral antes de adelantar o sobrepasar el conductor del triciclo motorizado de carga puede no conocer las normas del tránsito en este caso muchos de las personas que transitan en estos triciclos no saben que estos triciclos deben tener una regulación estos tienen que tener permiso de circulación tienen que tener su revisión técnica tienen que tener su documentación incluso hay un tipo de licencia especial que tú tienes que tener para conducir estos vehículos que es la clase C clase C ay se me olvidó el nombre pero tienen una licencia especial clase C restringida así se llama entonces muchas personas no lo tienen hay gente que llegó y se compró este vehículo y lo transita sin ningún tipo de precaución por lo tanto mucha mucha precaución cuando le toque por supuesto toparse con uno de ellos muy bien hemos llegado aquí está el video explicativo final hemos llegado al final de este capítulo aquí está la normativa legal tenemos un video explicativo en este caso del profesor David y finalmente el test de la unidad vamos a ver algunas preguntas perfecto preguntas entonces de este capítulo ustedes me responden en el chat la respuesta que consideren que es correcta primera pregunta sobre la falla humana en accidentes podemos decir A todos son por falla humana B no hay registro sobre el tema C que representan cerca del 90% de los casos D solo es el 40% de los casos esta pregunta es de convivencia vial muy bien muy bien la mayoría de ustedes me marca la letra C y eso es correcto muy bien siguiente pregunta ¿de quién de quién es la responsabilidad sobre el sistema de retención infantil al momento de trasladar a niños en vehículos particulares a tutores legales a tutores legales b conductor c padres conductor muy bien letra b conductor y eso es correcto fíjense que el conductor puede ser cualquier persona puede ser el padre el hermano la mamá etcétera muy bien ¿qué significa el concepto de educación vial? A la educación vial son formas de educar a los nuevos conductores B la educación vial son las señales del tránsito C la educación vial es la adquisición de valores para poder alcanzar una mejor convivencia tema de convivencia vial letra C y eso es correcto la educación vial es la adquisición de valores para poder alcanzar una mejor convivencia excelente siguiente pregunta de los usuarios de las vías ¿cuáles son muchos más vulnerables a los accidentes de tránsito? A los peatones y ciclistas B los conductores adultos y los ciclistas C los conductores adultos y los peatones marquen su respuesta claramente ustedes me dicen la mayoría me marcan los peatones y ciclistas y eso es correcto fíjese que los conductores adultos de los usuarios de las vías estamos hablando de los usuarios en este caso vulnerables los conductores adultos generalmente son prudentes generalmente pero los que están más expuestos a a ciertos peligros los que están más expuestos son los peatones y los ciclistas no lo olvide por favor ¿qué se debe considerar al comprar un sistema de retención infantil? A que sea que sea el sistema de retención infantil adecuado según la edad talla peso y contextura físico del niño o niña B que el sistema de retención infantil sea compatible con el vehículo según el tamaño y su sistema de anclaje disponible en el auto puede ser ISOFIX LATCH cinturón de seguridad C todas las mencionadas D que sea compatible con el grupo familiar todos los ocupantes del vehículo deben viajar seguros y cómodos claramente es la letra C sí todo es correcto claramente es la letra C y eso es correcto muy bien excelente muy bien hemos llegado ya al final de esta pregunta antes de retirarme voy a contestar la pregunta de Watson que Watson me decía cuál era el método más más factible para poder estudiar con respecto a eso Mariane dijo algo bastante importante dijo toma el libro del conductor subrayalo márcalo ponle colores separadores etcétera eso es súper bueno ahora tengan claro que todas las personas aprendemos distinto no todos aprendemos igual ya hay personas que aprenden escuchando hay personas que aprenden leyendo hay personas que aprenden haciendo cosas pero un muy buen método que yo he descubierto que da buenos resultados es que nosotros siempre recomendamos leer igual el libro del conductor pero no leerse el libro del conductor en un día no por ejemplo qué tema nos toca el lunes el lunes nos toca el tema de normas de circulación entonces usted durante el fin de semana solamente va a leer ese tema lo va a leer lo va a repasar lo va a marcar le va a poner colores lo va a escribir encima y después cuando usted el lunes esté en clases conmigo va a tomar lo que usted leyó y va a ir escribiendo encima todas las recomendaciones que yo voy dando y va a ir rayando lo que usted leyó que nos toca el martes el martes no recuerdo qué tema nos toca el martes pero así siempre un capítulo al día no se llenen de información leyéndose el libro en un día porque no sirve de nada ya uno no aprende nada de esa manera yo siempre recomiendo un capítulo al día y toma una clase al día puede ser la de las 11 de la mañana o la de las 21 horas pero toma una clase y lee un capítulo al día créanme que es una muy buena fórmula para poder aprender y poder comprender muy bien no lo tengo físicamente Watson te voy a decir dónde lo puedes descargar buenas noches gracias por la clase Lucy yo tengo un cuaderno de apuntes y lo que me cuesta entender lo apunto como porcentajes más delicados números súper buen consejo también un cuaderno de apuntes Watson toda la razón a mí me dio resultado gracias no tengo libros físicamente yo copio como niña castigada dice Mahani Watson no sé si tienes la posibilidad de imprimir puedes imprimir todos los días un capítulo puedes imprimir o no tienes la posibilidad de imprimir para yo poder decirte de dónde descargar el libro de manera gratuita pudieses imprimir o no Watson estás por ahí bueno para las personas que no tienen el libro como Watson ustedes pueden descargar el libro en nuestra página ¿ya? ¿cómo? ahora Watson ni siquiera no lo descargues lo puedes leer desde el celular puedes ir leyendo desde el celular sin ningún problema pones temarios y aquí donde dice manual clase B fíjate que dice temario B que es de donde estudiamos todos los días y más abajo dice libro versión online usted presiona ahí y aquí aparece el famoso libro del conductor y aparece todo lo que hemos estado estudiando y aquí usted lo puede descargar lo puede imprimir o lo puede bajar a su celular y puede ir leyendo desde su celular o desde su computador en el caso es para marcarlo o apuntarlo claro que sí ya lo tengo descargado pronto perfecto lo puede imprimir muchas gracias paciencia feliz fin de semana gracias Mariana a ti en el caso Watson no sé si eres chileno si eres extranjero no sé cuál es tu condición pero fíjate que aquí también aparece el libro en inglés aparece el libro en creole ya audiolibro también lo puedes si no quieres leer lo puedes escuchar ya audiolibro saca arriba fíjate que tienes muchos recursos para estudiar haitiano entonces si te sale mejor fíjate que aquí puedes descargar manual pdf en creole ya entonces aquí fíjate como lo aquí está el libro practicates versión creole y aquí está el libro en tu idioma de repente te sale mucho mejor mucho más fácil estudiar de esa manera ok mejor español perfecto mejor todavía Nayar y yo les damos las gracias a sus clases seamos éxito a todos sí muchas gracias Juan tengo los dos perfecto entonces te recomiendo en este caso Watson que si no lo puedes imprimir vayas leyendo desde tu computador desde tu teléfono vayas leyendo un capítulo al día si quieres marcarlo vas a tener que imprimirlo ya o conseguir ok muy bien así que eso que estén súper bien que pasen un excelente fin de semana y nos estaremos viendo el lunes a las 21 horas ok que estén bien que tengan muy lindo fin de semana chao chao nos vemos el lunes a las 21 horas